¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo más de Galactic Craft Y bueno, como les dije en el capítulo anterior, estoy grabando esto enseguidita de lo que ya tenemos, de lo que ya vimos Y bueno, ya lo echa a funcionar, ya estaba mal conectado, tenía esta parte verde hacia acá Y pues nada, vamos a revisar si ya tenemos... que no tenemos... ok, a ver, es que tenemos energía, vale, vale, vale Pero esto no se coloca así Ok, vale, a ver, vamos a ver Esto se coloca... no, así no Me cago en todo, y es que me pico con eficiencia, mira que está al revés ahora ¿Ve? Ok, ¿y así? Así tampoco Vale, y hacia el otro lado, me imagino que tampoco va a ser lo mismo Ah, mira, así sí, así, es así Ok, pues nada, creo que ahora sí El problema, a ver, el problema va a ser que... A ver si no consumí toda la gasolina, eh Aquí no hay... es que les digo, perdí muchísimas cosas Voy a tener que sacar después gasolina para lo de... Regresar a la tierra, pero en fin Bueno Vale, entonces, ahora sí, mira Se está consumiendo ¿Sí o no? Sí, parece que sí Mira, sí, se está consumiendo Se está consumiendo Entonces, en teoría, ahora Está llenándose, ¿vale? Y les platico rápidamente, antes de que se llene Eh... bueno, saqué esta batería La saqué del creativo Es una batería infinita Pero solamente se puede obtener en el creativo Así que... Pues no la voy a usar Solo quería mostrarles, ¿no? Aunque no sería nada malo, eh Usarla de vez en cuando Mira, por ejemplo, ahí Y tenemos... Eh... Pues nada, tenemos alimentación infinita No recuerdo cómo poner A ver, vamos a ver si podemos poner No, esto no Vale Eh... no, tampoco es este Este tampoco Y aquí tampoco A ver No Tampoco Uy, eso no sé ni para qué es Aquí Vale, aquí vamos a poner pueblo Porque va a ser nuestra... Nuestro lugar de salida, ¿sale? Ahí está Pueblo Bueno Y se supone que ahora sí Ya podemos arrancar, ¿no? Vaya, 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 vaya Ahora esto lo sube Lo sube, lo sube Uf Es que esto es genial A ver Vean Uy, uy, uy Me van a disparar, ¿eh? Mira, que voy mucho más rápido Eso sí, no cabe duda Eh... Mi idea ahorita sería encontrar un... Oye, la gasolina de esto ¿Cómo va? Eh... Vale Me imagino que con G Puedo entrar Ah, sí, sí, sí Uy, que se gasta bastante Vaya Pues así que digas ¿Cuánto vas a explorar? Eh... Oye, mis pantalones no se ven por qué Ah, vale Por algún bug, ¿no? Que tiene Bueno, entonces vamos así En F5 Eh... A ver Hay un problema Que... Ahí está Vale, vale, vale Obviamente tendríamos que Recorrer Gastarnos un 50% De lo de la gasolina Y regresar con el otro 50% No me voy a arriesgar tanto Solo lo voy a hacer A un 60% Eh... Vaya boquetón ahí, ¿no? Ok A ver ¿Cuánto llevamos de gasolina ahora? Uf, es que... Esto va a ser... Esto va a estar complicado Así no voy a poder inspeccionar Aunque voy mucho más rápido Claro que a pie Pero no voy a poder inspeccionar Muchísimo más, ¿eh? Ok, a ver Eh... ¿Por qué no escucho nada de ruidos de Minecraft? Música y sonidos Vale, le subo un poquito Bien Me gustaría que Apareciera ahí mi tanque de gasolina En el lado derecho Pero al parecer no hay Eso no va a suceder Uy, hay hoyos Es que hay hoyos Vale, puedes andar por donde quieras, ¿eh? Por lo que veo No creo que suba más de dos bloques Eso sí no lo creo Pero, bueno Si buscas Que la altura sea de un bloque Siempre vas a poder subirlo Entonces no hay problema Vale, entonces A ver, gasolina Digo No hay tanto problema De quedarnos sin gasolina El problema es que Para regresar Va a ser un problemón ¿Están de acuerdo? O sea, para regresar Me voy a tardar años En esto Bueno Puede ser que me lo gaste Completamente Vamos a ver En qué dirección está Mira, justamente Estoy yendo En el lado contrario Entonces Eso es bueno Aunque siendo sinceros Ya avancé bastante Ya avancé bastante Y no veo nada diferente Algún otro pueblo Por ejemplo Es que no lo veo ¿Cuánto voy a tener que avanzar? ¿Cuánto voy a tener que avanzar? ¿Te imaginas que le doy la vuelta a la luna? Bueno, bueno Mira, mira, mira Otro pueblo Otro pueblo Perfecto Lo que quiero comprobar con esto Es si te tradean lo mismo ¿Sale? Ok Yo creo que voy a dejar el carro por aquí Uy, se me va Vale No se me va Solamente Lo deje estacionado ahí ¿Sale, chicos? Ah, mira que ¿Cómo accedo? ¿Cómo accedo A Al inventario Del carro? No se, no se No se, pero bueno Vamos a lo que vamos Vamos a ver Que nos tradean estos Es otro pueblo Uy, uy, uy No puedo entrar Vale Ahora si Mira De glowstone Mira, pareciera Es que Mira, tenemos más gasolina Igual En uno de estos A ver Tenemos zafiros ¿No es así? Uy Es que ¿Qué le pasó a todas mis cosas? No puedo creerlo Tengo tres naves No sé qué está pasando Mira, nos podemos llevar este bote Tire 2 Tire 2 Y moonboogie ¿Es en serio? Tin ingot Moonboogie Y tire 2 Bueno, es que No O sea, no hay nada nuevo No hay nada innovador Este me lo voy a llevar Yo creo Para regresar A ver si con eso Es suficiente Para regresar a la tierra ¿Qué más? Ah, eso Que son 3 Perdón Vale, vale Pues ahí está Tradeamos con este tipo Al parecer Todos van a ser así Mismos tradeos A pesar de que es otro pueblo Bueno Pensé que iba a ser diferente Diferentes tradeos Mira, aquí tienen árboles De abeto Pero de jungla No hay No hay como tal Árboles de jungla Tienen zanahorias Me parece esto Sí Zanahorias Uf ¿En serio me dio 6? A ver, ¿por qué? Ostras Es que tengo pico con suerte Eso valdrá A ver Si yo le doy con la mano Por ejemplo Con esto 15 Solo me dio 3 Ah, claro Pico con suerte Ahora papa 7 Mira Bueno Vale Pues Aquí hay algo Creo que no hay nada Ostras 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 Que me ahogo en la luna Me ahogo en la luna Bueno, bueno No lo sé Ahora mismo Ahora mismo no sé qué pensar Todos los aldeanos Me van a tradear Lo mismo Es que es lo mismo Miren Entré a esta cúpula Debe de haber uno suelto por ahí Mira el de allá Aquí hay otro Es que es lo mismo No me dan nada nuevo Mismos tradeos Para todos Vale Vamos a hacer esto Vamos a regresar No sé exactamente A cuantos metros Está Mi muerte 1300 metros Bueno, si está lejos Está bastante lejos Entonces supongo Que puedo Ah, que no lo puedo Tengo que arrancar En la placa Vale Ok Bueno, eso es nuevo Para mí Pero es bueno Así que nada Voy a tener que hacer Un corte aquí Mientras llego A la zona Porque Mira cuánto me voy a tardar O bueno La otra es Digo, si ya utilizamos El creativo bastante Y no lo podamos utilizar Un poco más Vale Pues vamos Vamos para allá ¿Oxigeno? Ah, bueno Que Ah, ya, ya, ya Se bajaron Porque soy en creativo ¿No? Bueno, no lo sé Ok Nos acercamos Rápido Es que si no Me iba a tardar muchísimo Si así en creativo Es difícil Es complicado Bueno, más bien Tardado Y vamos a hacer Una mina Una mina Aquí en la luna Para ver si encontramos Algo diferente Recuerden que encontramos Que soy teen Pero bueno Realmente No son materiales Que me sirvan mucho Entonces Pues lo que quiero ver Es si encuentro Algún otro tipo de Mira, mira, mira Estos son meteoros Estos son meteoros Y no los había visto Vale Ya estoy cerca Así que regreso Ok Regresa Supervivencia Ok Vale Necesitamos recolectar Bastantes De estos Vale Perfecto Y a cuantos metros ¿Y a cuántos metros estoy? Del blanco 187 metros Vale Está bien Mira Ahí hay otro Ahí hay otro meteorito Esto no los habíamos visto La primera vez ¿Están de acuerdo? Creo que fue hasta que Obtuve el Tire Rock 2 Que los empezamos a ver Porque no aparecían De verdad Mira, ahora mismo Tenemos 9 Que no son muchos ¿Eh? Y bueno Para el Tire Rock 2 Necesito bastantes Ok A ver Ahora Hay otra cosa Que no hemos tomado En cuenta Que es lo de La estación espacial ¿Eh? No lo estoy contemplando Para este capítulo Pero si lo quería hacer Lo más seguro Es que lo hagamos Ah, vale Que aquí están Mis muertes Sí No sé cómo quitar Esos marcadores Quiero quitarlos Pero no sé cómo hacerlo Voy a investigar Vale Acá está la luna Entonces La luna Perdón El pueblo Entonces ¿Qué les parece Si minamos Unos 5 minutos Y Si no hay nada Pues nada Nos vamos Nos vamos a A la Tierra Ok Pues nada Mira Vamos a dejar el buggy aquí El buggy en la Tierra Oye Que nos sirve el buggy En la Tierra ¿Verdad? Lo único que necesitamos Es Pues fijarlo A algún lugar A un tipo de placas Como estas Y ahora que estoy aquí Voy a poner esto De una vez Por si tengo que salir Por patas Como le dicen algunos ¿Te imaginas que se me quema Todo esto? No lo creería O más bien Sí Porque últimamente Me pasan unas cosas Que bueno ¿Para qué les cuento? Y pondría Y pondría Pero donde Y ahora ¿Dónde quedó esto? Ahora ¿Dónde quedó El full loader? ¿Qué es esto? Tenía otro Tenía otro full loader ¿No? ¿Lo guardé o algo así? No No, no lo guardé Va a tener que hacer Con este Pero ahora El problema Va a ser Otra vez Colocarlo Ah Que se colocó Perfecto Uy, uy, uy Vale, vale Pensé que se iba a trabar No se trabó Lo coloqué bien Ok, vale Eh Bien Pues tenemos esto Con esto bastará No lo sé Sería una buena prueba Pero Ya no quiero morir Así que Vamos a meterle más Más combustible Que ya no tengo combustible Oye Se me está acabando Mi oxígeno, eh Vamos a cambiarlo Ok Y ahora Eh Aquí Subimos este Vale Y tenemos Otro rato más En la luna Pero Vamos a hacerlo rápido Son 16 minutos Al 20 le voy a parar Esto de Lo de La cuevita esta Que vamos a hacer Los sonidos muy extraños Aquí en la luna Bastante Tenebrosos Uy, uy, uy Me Me bugué, me bugué Ostras A ver Lo más seguro Es que necesite Quitar cosas Para moverme de aquí No sé qué me pasó Me cago en todo Bueno Bueno Que me voy a tener Que poner en creativo Otra vez Uff Vale Es que imagínate Que haría yo Sin el creativo Nada Absolutamente nada No puedo hacer nada Esta piedra es muy fuerte Porque tengo Eficiencia No sé qué 3 Y aún así Pues no hay nada O sea No la quito tan rápido Perdón Si voy derecho Es que puedo hacer Una caída Un para abajo Como le llaman Por cierto A ver Aquí tengo agua Vale Entonces vamos a hacer Una caída Un hacia abajo A fin de cuentas Que bueno Con esta gravedad Puede ser que no nos hagamos daño O puede ser que sí No estoy muy seguro Lo que sí puede pasar Es que Caiga donde hay Un montón de mobs Y bueno Sea mi muerte F3 37 Estamos en altura 37 Vale Vamos bien Ok Y aquí ¿Qué altura estamos? 18 14 13 12 Y 11 Ok Ahora sí Ahora sí Podemos picar Hacia los lados Y vamos a esperar Pues encontrar Algún material Diferente Sería muy importante Llevamos 18 minutos De grabación Dije que le iba a parar Al 20 Es que esto es imposible O sea Manejar este Mod Es complicado Es muy complicado A ver ¿Qué es esto? ¿Qué me estoy llevando? Tin O sea Es que Tin El tin No me sirve Amigo ¿Esto qué es? Parece cobre Es que es cobre O sea Necesito cosas nuevas Para poder fabricar Bueno Lo importante es que sabemos Entonces De dónde proviene Lo del lingote De hierro Este Mira Aquí hay algo nuevo Esto sí es nuevo ¿No? Vale Tengo espacio No tengo espacio Me cago en la leche Aventamos esto por allá ¿Y esto qué es? Ostras Lo deshice ¿Verdad? No 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 lo tengo No lo tengo Probablemente No se pique así Uf Es que por fin Encontramos algo nuevo Y lo deshago Vaya suerte Entonces ¿Cómo se picará eso? Bueno Bueno 20 minutos Voy a hacer un pequeño corte En lo que regreso Ah no Porque vamos a hacerlo De la estación Esta vez si no Se me puede escapar Lo de la estación Entonces Regreso en cuanto esté arriba ¿Vale? Vale Vale Pues estamos aquí Yo creo que nos vamos ¿Eh? Eh Supuestamente tengo Uy es que tengo 68% De No sé si eso va a funcionar La verdad No sé si va a funcionar Eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Compramos Pues compramos otro ¿No? A ver Eh Déjenme quito el F5 Que cada que entramos Ahí a la nave Hay un F5 Eh ¿Dónde están estos Tipos? Acá hay uno Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Que quiero tradear contigo Eh Ok ¿Qué queremos? Esto Queremos esto ¿Dónde están? Aquí Uno Dos Tres Vale Lo tenemos ¿Eh? Le dejamos ese ahí Es más Toma No No Creo que Creo que es más importante Que me lleve este A que me lleve otras cosas Como por ejemplo esto Vale Pues entonces Metemos esto aquí Para que se termine de cargar Ok Bien Ok Ahora sí Vamos a ver lo de la estación espacial 97, 98, 99, 100 Bien Listo Salimos de aquí Y nos vamos Eh A ver si no quemamos el buggy El buggy lo vamos a dejar ahí de momento Eh No No le vamos a hacer nada Que se quede ahí Creo que voy a regresar aquí Es lo más seguro Porque No sé si en la tierra caigan tantos meteoros Como aquí en la luna Entonces pues eso sí lo tengo que revisar Vamos a ver a qué planeta A qué otro planeta podemos ir Ok A ver Vamos a overworld Pero en overworld Eh Este qué No a la luna No, no quiero ir a la luna No, no, no ¿Cómo regreso? Ok Vale Overworld Click again to zoom Oye y lo de A ver ¿Por qué no me aparece? No me aparece lo del Cago en todo Y ahora ¿Qué es esto? Esto es Mercurio Mira que puedo ir a Venus Pero necesito Tire 3 Vale Y entonces para el A ver Mercurio El 3 Para Marte El 2 Mira Podemos ir a Marte Con el Tire 2 Uf Es que esto está increíble La verdad Tengo un problema ¿Por qué ya no me deja Hacer la estación espacial? Vaya Qué triste Qué triste Que no me deje hacerlo Milky Way Próxima Centauri Que tenemos Más galaxias Ostras ¿Qué necesitamos Para ir a Aqua? Tire No, es que no dice No sé Creo que tenemos Que ir avanzando Sobre el mod Bah Ok Eh No La Milky Way Que es donde estamos nosotros Vamos a la Tierra No me aparece Lo de La estación espacial No sé por qué Pues nada Regresamos nuevamente Derrotados Así que Pues nada Nada, nada Vamos a terminar El capítulo aquí Sabemos de dónde Provienen los El lingote este De hierro De 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 los meteoritos Esos que caen en la luna Supuestamente también Deberían de caer en la Tierra Pero no estoy muy seguro Así que Pues voy a echar una vuelta Por aquí A ver si los veo Y si no Pues los vamos a sacar Del creativo Para ir a Marte Porque Bueno La verdad es que Ya no quiero Ya no quiero Estar sufriendo Con esas cosas ¿Vale? Ok Vamos a guardar Vamos a guardar Cosas aquí Para que nos quepa Esto Que no lo voy a desaprovechar Todo lo que nos den Lo voy a aprovechar Y aquí Ok Ah Vale Saco una de estas Para llenarlo Se llena Casi Vale No importa Pues nada Esto lo dejo aquí Ese es el pueblo Está lejísimos Caí lejos De mi casa Ahora Es que si se dieron Cuenta Pues me moví Moví el launch Así que por eso Caí lejos Pero Seguramente Si me vuelvo A lanzar Desde el punto Normal Pues nada Voy a Ah porque Pues no estaba tan lejos Si me vuelvo A lanzar Desde el punto Normal Pues voy a Caer En donde siempre ¿Sale? Entonces Ese no es problema Me despido aquí Con mi sembradeo de arroz Que ya tengo bastante Un saludo Portense bien Y adiós